La Prima Dile que si Que cosa significa La reprendiamos Prima la habiamos visto El Dile que no Que la cachamos Adesso la debiamos reprendere La debiamos prendere una altra volta Dile que si Prima te cacho Dile que no Adesso te reprendo Dile que si Ok Guardate y parate La Paz Dile que si Dile que si O la Prima Prima la habiamos visto Dile que no Cachando la vida Adesso que cosa fachamos La retroviamos Andamos a prenderla ¿Por qué? Porque debe estar con nosotros Pero yo se quedo así Dile que sí Pues en paso base Andamos a prenderla una otra otra ¿A cuál se le llama la prima? O dile que sí Pero siempre Moviéndose Vengo Vengo Tú me dices que no Pero que ya esto se ha acabado Cuando no nos queda tiempo Y es inútil nuestro amor Dile que sí, reprendela Pasaría un adiós Cada cual por su camino Son las cosas que yo destino El que nos une Y el que nos separó Chao rayaka Continuando con Rancancancanc Chao Aunque por hoy Roel ha satisfatado las preguntas de sus telespectadores mostrando un otro figura para la salsa cubana, el dile que sí. Bueno, seguíteos, porque así podré ser un gran ballerino, prácticamente como yo. Gracias. Gracias. Gracias.